Campo Lerner. Me alegra haber llegado. Gracias por viajar con nosotros. ¿Dónde está el avión, Francisco? No lo sé. Ten paciencia. Al último sujeto que me dijo eso, lo quemé y esparcí sus cenizas. Cyrus, ya vendrá. ¡Oigan, estúpidos miserables! ¡Santo Dios! ¡No! Espero les guste la arena. Muchacho, ve a revisar la torre a ver qué hay. Sí. Ven con nosotros. Andando, baby. No lo lograré. Sí, sí puedes. ¡Vamos! No lo mueva. Tengo que bajarlo del avión. Escuche, no lo mueva. Está muy enfermo. Sufrirá un shock. Tienes razón, Poe. Vete. No voy a irme sin ti. Ni sin usted. Eres un ranger, como siempre. Cierto. Oh, demonios, Poe. Es hora de pelear o marcharse. Y sugiero que te marches. Tienes razón. Mejor váyase. De acuerdo. Esto es lo que haremos. Conseguiré una jeringa. Como quieras. Ve y haz lo que debas. Resiste. No te mueras. Ya se siente cerca, el trío terminó. Si se mueren, ¿qué remedio habrá? Seré solo yo. ¿Qué rayos haces? Hay que matar puercos. No lo hagas. Dime por qué. Necesitamos rehenes. ¿Por qué te interesan? Oye, amigo. Por favor. Aquí no hay nada que quiera. Más que dispararles en la cabeza a estos malditos. Pero la verdad es que, ¿qué tanto conoces a Sindino? Yo no lo conozco. Únicamente lo que he leído. Puso una bomba en el yate de un senador con dos de sus primos a bordo. ¿Y cuál es el punto? No se va a detener para matarnos cuando ya no le sirvamos. Solo piénsalo. ¿Qué están discutiendo aquí? Poe no quiere que mate a los puercos. No es difícil adivinar lo que siente Nathan al matar guardias. Mis propias inclinaciones son... ...bien conocidas y son el tema de varias conversaciones. Lo que quiero saber es... ¿Por qué opinas otra cosa? Sí, este es tu proyecto y es excelente. Solo le decía al señor... ...Dogg que si fuera mi proyecto... ...yo esperaría ese avión antes de matar a nuestra ventaja. ¡Ya basta, idiota! ¿No quieres intoxicarte y tener chicas, idiota? ¡Al diablo! ¡Dios, protégame! Bájala, Nathan. Poe tiene razón. Usaremos el plan B. Necesitamos combustible y un tractor. Así que vuelve allá y saque el avión. ¡Bueno, viajala!